Pues sabemos de que a nivel nacional estamos viviendo una situación tan crítica, tan difícil y todo es igual. No se trata nada menos ni nada más que se trata de violentar nuestros derechos. Y pues el agua sabemos que ha sido una zona muy conflictiva, una zona que realmente no ha habido una voluntad política para poder resolver lo que son estos conflictos, sino que lo que ha habido ha sido en algunas situaciones. Por ejemplo, el 2010, 2011, con la firma de los acuerdos de Muca y Marca, solamente ha sido un maquillaje, un maquillaje para dar a conocer más que todo hasta cruzar fronteras, que se está buscando la solución, lo que es al conflicto agrario aquí en el Aguán. Y sabemos que es un conflicto que en vez de disminuir, más bien avanza. Ahorita en la actualidad, nosotros pues sabemos de que estamos viviendo una situación muy crítica en todas las empresas campesinas, movimientos campesinos. Por la plataforma agraria, pues sabemos que aglutinan 17 movimientos campesinos. Y dentro de esos 17, pues sabemos que todos estamos viviendo la misma situación. Están lo que son esas persecuciones, esas criminalizaciones y pues nosotros lo que más nos sigue preocupando es porque la necesidad de tener un pedacito de tierra, muchos y muchas compañeras, compañeros campesinos, están teniendo esa necesidad. Debido a toda esa necesidad, pues se está revirtiendo lo que son las recuperaciones de tierra con una documentación en mano, porque sabemos que lo hemos hablado, lo hemos dicho en muchas ocasiones, de que en el Aguán, las tierras fueron arrebatadas por los terratenientes, después que fueron arrebatadas con algunas estrategias, plantaron sus guardias, aún el mismo ejército de la Operación Satrush, como lo decía Lucía hace un momento, han estado reguardo, han estado reguardo, han estado reguardo lo que son estas propiedades, no han estado reguardeciendo al pueblo coloneño, al pueblo de Aguán. Sabemos que las actividades que están en punto de... La tripalidad fue eso y el poder, aquí se encarcela, sea o no sean las cosas. Tenemos el caso de los compañeros de Guapinol, que sabemos que son inocentes, sabemos, y aquí pues nosotros en el Aguán siempre hablamos y hablamos con esa realidad, porque nosotros tenemos las pruebas en las manos, que aquí pues el ejército se sigue manejando lo que es a la orden de los terratenientes, y nosotros como sector campesino estamos preocupados como representantes de organizaciones, es que lo que es esa criminalización, esa persecución, no termina. Por ejemplo, tenemos el movimiento Gregorio Chávez, que sabemos que es un movimiento, sabemos por qué nace ese movimiento, es porque la Guardia de Corporación Dinán secuestraba a miembros de la comunidad, los asesinaban y los semisepultaban dentro de esa tierra, y por eso entonces la comunidad levantó cabezas con ira, con tanta coraje, y a defender sus derechos, a exigir que se nos respeten esos derechos, pero hasta el momento no los podemos tener. ¿Por qué no nos podemos tener que se nos respeten esos derechos? ¿Por qué sabemos que hemos estado en una conflictividad con el terrateniente que ha estado el ejército permanente en la comunidad? Después de que se retira el ejército y la Guardia por tantas exigencias a nivel internacional nosotros, pues al mes de haberse retirado apareció un grupo paramilitar armado, lo que decía la compañera, personas que se venden en los movimientos, y ese es el problema que más a nosotros nos tiene en ese riesgo, porque sabemos que el que ha andado con uno, él conoce hasta lo que nosotros hemos estado planteando desde tiempos. Y esa situación es preocupante porque saben hasta dónde nosotros, por ejemplo, si mi persona va a Teucigalpa, se sabe a dónde hemos estado descansando. Entonces el enemigo está sabiendo todas esas cosas. Aquí en la región sabemos que han habido compañeros asesinados por el conflicto de la recuperación de la tierra y no podemos tener lo que es esa respuesta. Una respuesta que nosotros hemos estado exigiendo al gobierno. Y lo que hace, pues se sigue lo que es la criminalización. Tenemos la compañera que de la tercera edad, que fue capturada, lamentablemente el caso, todo por exigir que se respete su derecho a la tierra. Solo por eso tener una orden de captura, una compañera, una señora ya de 73 años, eso es lamentable un juez prestarse para estos juegos. Y sabiendo de que aún tenemos la documentación, tenemos una documentación clara en los movimientos campesinos y en todas las empresas, pues ya todo se ha recopilado, esa información, esa documentación, que las tierras fueron saqueadas. Y aún la documentación sigue siendo la tierra nombre de las cooperativas. Eso porque mi persona justamente ahorita tengo la evidencia de elegimos al IP a solicitar el libre de gravamen de la cooperativa del plantel, una de las cooperativas que fueron expropiadas. Y ahí nos argumenta que el propietario es la cooperativa del plantel limitada. Derecho, el 100%. Entonces, por eso sabemos de que lo que es el terrateniente ha manejado el poder. Ha estado explotando todas estas tierras bajo el poder de las armas. Aquí nosotros tenemos un conflicto muy grande que sabemos que ha sido una comunidad que ha derramado sangre debido a todo lo que es estos conflictos por la tierra. Pero igual se sabe que vamos a continuar con todo ese proceso que no es nada fácil, compañeros. Hay momentos que dan ganas de emigrar, pues. ¿Cuántas personas no han emigrado por lo mismo? De nuestra comunidad ahorita, en términos de los últimos dos meses, se han ido más de 15 personas. Entonces, ¿qué significa que hay toda esa persecución en personas que están en el norte de nuestro país? Jaime, tenés dos minutitos porque vamos a grupos igual para que ustedes compartan con los compañeros. La otra, ¿cuál es la salida? Nosotros como plataforma y movimiento hemos estado solicitando al gobierno de Honduras que se instale lo que es una mesa de diálogo con alto nivel, con poder de decisiones. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros, si no llevamos a un diálogo, nosotros no vamos a poder tener lo que es esa resolución aquí, sino que lo que se va a seguir siendo es ese derramamiento de sangre, lo que es aquí en la zona. Gracias. Gracias. Gracias.